Por la autorruta vas Al fin de la noche Al fin de la noche Al fin de la noche A medianoche brilla Y tú viajas Al fin de la noche Al fin de la noche Gozo reina La luz reina Unos nacen para disfrutar Unos nacen para disfrutar Unos nacen al fin de la noche 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 Gozo reina Gozo reina Gozo reina La luz Gozo reina Unos nacen para disfrutar Unos nacen para disfrutar Unos nacen para disfrutar Al fin de la noche Al fin de la noche Al fin de la noche